Un bombardeo explosivo en el agua en nuestro A-Az. Un bombardeo explosivo en el 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 A-Az. Localizamos al general largo calviciel cerca de su posición. El enemigo al frente. El enemigo al frente del área. El láser desactivado. El enemigo al frente del área. 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 Desactivamos el enlace rebelde. No permitan que lo dejen. Los soldados rebeldes activaron la estación de enlace. Para proteger a nuestros caminantes, debemos desactivarla. Rastreamos al Jedi Skywalker hasta cerca de donde están. Elimínenos. Los bombarderos rebeldes fijaron el blanco en nuestro ataque. ¡Suscríbete! 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 Llegó el E.A.U. Una D.A.J. dijo el blanco de nuestro caminante. Atáquer rebelde aéreo. Pueden operar aéreo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! 12.5 mil Air Force 14.3 mil Air Force 14.4 mil Air Force 15.001 14.001 15.001 16.001 Gracias por ver el video.